Pues yo les diría que tienen que prepararse, que tienen que no nada más ser improvisados, sino que tienen que estudiar, que si quieren manejar de alguna buena manera una buena carrera, pues tienen que profundizar en ella, no te puedes quedar en la superficie. ¡Suscríbete al canal! ¡Pinera de mis amores! Igualmente, nos conocemos hace muchísimos años, esta mujerona y yo, cuando empezábamos, realmente estábamos chiquitas, estábamos muy jovencitas. ¡Chicuelitas! Chicuelitas, estábamos chicuelitas, y la verdad es que con mucho cariño has seguido tu carrera, todos tus éxitos, cómo te has mantenido, porque, oye, luego la gente dice, ¿y cómo es? No, pues lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerte. Y sí es difícil en cualquiera de los ámbitos. ¿Cómo no? Y bueno, me ha tocado ver esta carrera maravillosa, ¿de cuántos años llevó, Adelope? 50. 50, de carrera, ¿eh? De carrera. De carrera. De carrera. Ay, qué bonito, qué bonito, yo quiero mucho a, te estaba comentando a Lupe, lo quiero muchísimo. Y a la tía. Es un entrañable ser humano, un hombre talentoso, bueno, trabajador, sensible, lo quiero mucho, ¿eh? Con él, además hicimos hace poquito una, lo invité a cantar conmigo, al grupo Bronco, cantando una canción que, bueno, trago de amargo licor, y me encantó la experiencia. Lo fui a grabar allá a Podaca. Qué padre. Ahí estuve con ellos. Y en el estudio de Lupe. En el estudio de Lupe. Qué padre. Ay, no, son tipazos. Bueno, y tú siempre mostrándonos canciones, tanto en la música romántica, en el boliro, en la trova, y ahora con un tema icónico de estas fechas, un tema del dominio público que todos amamos. Platícame de La Llorona, por favor. Mira, La Llorona, esta versión de La Llorona es una versión que yo tenía muchísimas ganas de grabar. Tenía muchas ganas de cantar esta canción porque la amo, porque tú dices La Llorona y todos somos mexicanos. Así es. O sea, es una canción que nos identifica, que nos da identidad, y yo la quise grabar porque la canción me dicen cosas muy especiales. Es una canción mágica, es una canción mística, es una canción de nuestra época de Día de Muertos. Es una leyenda que llega a la música y que se expresa de esta manera. Entonces, pues, estoy muy contenta de estar estrenando Mi Llorona. ¿Dónde se hizo el video? Me encantó el video. El video es una joya. Tu ropa, tus flores, todo. Cuéntame todo detrás de... Pues mira, fue espectacular la grabación porque se grabó en los campos, en unos campos de Xochimilco, con todas esas flores preciosas de Cempasúchil, un campo infinito de Cempasúchil. Sí, qué emoción. La bailarina que está allí es una chica que se llama Andrea Jaime, que es espectacular. Ella es miembro del Ballet Folclórico de México, de Amalia Hernández, a quienes agradezco a su director, Salvador López, que es mi amigo de la infancia, de la juventud, y que le dije, oye, yo quiero grabar La Llorona, necesito una bailarina o unos bailarines. Finalmente yo decidí una sola bailarina porque quería... Se veía espectacular. ¿Verdad? Porque quería que quedara como muy desnudo todo, como muy mágico, nada más nosotras dos. Y lo lograste. Está justamente muy mágico, muy bonito y esta versión maravillosa. Es que tu voz, Guadalupe, ¿cómo te explico? Muchas gracias. Oye, ¿y cómo, qué viene después de esto? Porque siempre, después de un tema, ya sabes, yo sé que ustedes tienen sus guardaditos. Sí, los guardaditos. Bueno, mira, déjame decirte, primero, al entrar aquí con mi casa agregadora, Guan Arpien, empezamos con un EP que se llama Mexicana y Ranchera, donde incluyo el tema que grabé con Bronco, que es tragos de amargo licor, besos y copas, tú solo tú, celos rojos, y algunas, las rejas, las rejas no matan. ¿Puras que dan sed? No, de verdad que sí. Muy, muy buenas. La producción es de Fernando de Santiago. ¡Guau! Padrísimo. Estás con la mejor arreglista y la música ranchera. Muy, muy padre quedó. Luego hicimos un homenaje a Armando Manzanero y ahora empecé este año a presentar boleros, que yo amo los boleros, tú sabes que mi repertorio se nutre también de los boleros, y me hice este paréntesis para estas épocas, que son las épocas de venerar a los nuestros. Así es. Y por eso estoy haciendo el paréntesis de la Llorona. Pero he estado trabajando mucho el bolero, de hecho vienen más boleros todavía, que estoy presentando cada mes y medio, más o menos, y después tengo unos guardaditos, que ya conocerás para el año que viene, y trabajando, trabajando muy contenta. Este tema de la Llorona en estos tiempos, de nuestra bella tradición mexicana, que eso no hay en otros lugares, la gente de Europa y de otros países se emociona mucho cuando conoce esta tradición nuestra del Día de Muertos, ¿Qué hacemos nuestros altares? ¿Qué el pan de muerto? ¿Qué el dulce con la calaverita? ¿Qué hace Guadalupe Pineda el Día de Muertos? ¿Cómo le rende tributo a sus gentes que ya no están? Mira, yo pongo, monto desde hace muchísimos, muchísimos años un altar de muertos. Desde que Mariana, mi hija, tendría unos cinco añitos, siempre un altar de muertos, pequeñito, grande, mediano, ahora ya es grandecito, he ido comprando, que si voy a Michoacán, una Catrina, que si voy a Chiapas, algo que me encuentre. Y ahí voy montando siempre para honrar a mi madre, que se me fue en el 2020, a comienzos, a mi padre, a mis seres queridos. Entonces, sí, yo sí soy una mujer que ama las tradiciones de corazón, o sea, nada de boca de dientes para afuera, como dicen. Entonces, el día uno en la noche, el día dos, les rezo, les prendo las veladoras, los invito a venir a mi casa, a llegar, a bendecir a mi casa, les pongo en el altar su agua, su sal de grano, a mí me gusta la sal de grano, a mi papá le pongo su copita, a mi suegro su copita, a mi mamá lo que le gustaba, y lo festejo de veras con el corazón, con el amor. Ya que todos en mi casa, tu casa, se fueron a dormir, yo bajo y solita rezo, dejo las velas encendidas, todas las noches, si se puede, y después al día siguiente las apago, o bajo, después las apago, y les rezo, los invito a venir. Yo también ya no tengo ni a mi papá ni a mi mamá conmigo. ¿Quién se fue primero, papá o mamá? Mi papá, mi papá, y se fue muy joven, muy joven. ¿Y luego tu mamá en el 2020? Mi mamá en el 2020 a comienzo. ¿Verdad que no es igual el papá que la mamá? No. ¿No es que no quiera uno al papá? No, no, pero la mamá es la mamá. ¿La mamá es la mamá? La mamá es la mamá, este, por algo, por algo... Económica. Estuvimos aquí en el vientre de ellas, y hay una conexión que, pues, digo, yo a mi papá lo adoro, lo adoré, pero con mi mamá era algo más fuerte. Y, ¿verdad que pasa la edad que nos pase? A mí me platicaba mi abuelita cuando yo era muy chica, y se me hacía que era muy exagerada, cuando decía que cuando se queda uno sin papás, que es muy difícil, que siente uno como si está un perrito en medio de la calle. Huérfano. Y yo decía que es exageración. Sí, no, es cierto. Y cuando se va mi mamá... Es cierto. O sea, el papá primero muy joven. Se va mi mamá y de verdad se siente uno como un perrito en medio de la calle. Como huérfano. Bueno, te llega la orfandad. Empiezas a sentir la orfandad. Por eso, mis queridos amigos, si tienen mamá y papá, abrácenlos, tóquenlos, díganles que los quieren, díganles cosas bonitas, pregúntenles sobre su vida. Yo a mi mamá, como ya la veía ya muy mayor, mamá, a ver, platícame. ¿Y cómo fue tu primer novio? A ver, mamá, platícame. ¿Cuáles eran tus muñecas favoritas? ¿Por qué? Porque se nos van. Sí, 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 sí. Y qué bueno que a mí también me tocó hablar con ella de todo antes de que se fuera. Y pedirle perdón de cosas porque fue una tremenda chavita. Sí, no la hice. Olvídate. Entonces, si no, fui muy traviesa. O sea, la chicuela. Fui muy traviesa, de niña, pero sí fue muy traviesa. Me iba en el, había un sitio entonces en mi casa y yo me iba sin permiso en el sitio. Ay, no, no, imagínate. Imagínate a una mamá. No, bueno, imagínate. Y hablando de tú, eres una mamá maravillosa. Gracias. Cuéntame qué hace tu hija. Ella no se va a dedicar a esto, ¿no? Fíjate que sí. Pues Ariana tiene una voz hermosa. ¿A quién saldría? Pues mira, invítese a Dios que, bueno, yo, mira, mi mamá tenía una voz preciosa que yo heredé, pero mi mamá heredó la voz de mi abuela. Y mi hija heredó la voz mía. Y los nietos, que tengo dos nietos que ya cantan y son muy musicales, también tienen bonita voz. Mariana está haciendo un proyecto muy especial, totalmente distinto a lo que yo hago. Y espero que ya lo presente pronto. Es algo muy, muy, muy especial, compone y tiene una voz muy linda. Eso te iba a preguntar. Tú nunca, porque yo te veo a ti muy romántica, muy culta, una mujer muy preparada. Muchas gracias. Nunca te dio por componer, pero perdóname, no, no se lo dijo si has compuesto y yo soy la que no sabe. No, fíjate que sí, sí, me encanta componer y desde muy pequeñita escribía mis poemas, poesías. Y sí, tengo canciones que he grabado, hay varias. En el 84, la primera que lancé, no, la primera que lancé fue antes del 84 en un disco que nadie conoció, que se llamaba, la canción es marino terrestre, un poemínimo erótico, chiquito erótico, muy lindo, muy lindo, claro, el erotismo es una maravilla, otra cosa es la pornografía, pero el erotismo es maravilloso, y a partir de ahí he grabado unas cinco canciones, de hecho también le compuse una a la Virgen de Guadalupe, que le he cantado en la Basílica, que por cierto este año regreso a la Basílica, que maravilla, eso debe ser muy emotivo, muy, muy emotivo, y Mariana Mija también compone, ay que maravilla, entonces vienen muchas cosas con Guadalupe Pineda, vienen muchas cosas, de hecho también la invité a cantar en el Teatro Metropolitan, ahora que festejé mis 50 años de cantante, la invité a cantar, cantaron los nietos también, que maravilla, mira, la verdad es que con 50 años de carrera me estoy dando el lujo de hacer lo que quiero, ya no tengo nada que demostrar, ya estoy como libre de ataduras, voy a estar este, experimentando, pero además tú has cantado, perdón, pero es que así lo tengo que decir, en un chingo de países, has ido a Dubai, has ido a lugares lejanísimos a cantar, ¿cuál ha sido el lugar que más te ha impresionado? de todos los lugares, países donde has ido, de impresionarme, a mí de que tú digas, estoy cantando en tal parte, pues sí, yo creo que Dubai, por la lejanía, otra cultura totalmente diferente, el idioma, Emiratos Árabes, y la respuesta fue muy linda, allí canté La Llorona también, y la gente pues sí, la gente quizás no entendía la letra, pero sí se quedaban como en un momento, sabiendo que era algo mágico, algo mágico, porque como decía una maestra de canto, mi gran maestra de canto, Jalina, que me decía, tú puedes cantar ópera, y aunque la gente no entienda lo que cantes, la música comunica, y tú como intérprete comunicas, entonces, aunque no entiendan la letra, y así se sentía. Y fíjate, acaba de decir la señora, mi maestra de canto, nunca dejas de prepararte, ¿verdad? No, no, siempre hay que estar preparando, siempre hay que estar, es un músculo. Anoten, chicos, anoten, porque ahorita los cantantes de ahorita creen que nomás es échale gallo y ya, no. Es que, ¿sabes qué? Que si quieres que te dure la voz y mantenerla bien, tienes que vocalizar. Ay, me acabo de dejar astelada con esto de la maestra. ¿Qué le dices al público, al que siempre ha estado contigo, y a las nuevas generaciones que están conociendo, es cómo ha cambiado la industria de la música, que están conociendo la música de Guadalupe Pineda? ¿Qué les dices? Pues yo les diría que tienen que prepararse, que tienen que no nada más ser improvisados, sino que tienen que estudiar, que si quieren manejar de alguna buena manera una, ¿qué te diré?, una buena carrera, pues tienen que profundizar en ella. No te puedes quedar en la superficie. Para los que tienen la curiosidad o que no saben qué onda, lo quiero mencionar porque se especula mucho sobre eso. Bueno, efectivamente, ella es pariente de los Aguilar, ella es prima hermana de Pepe Aguilar y su hermano Antonio Aguilar, porque tu mamá, Josefina Aguilar, era hermana de don Antonio Aguilar. Sí, sí, ellos eran seis hijos, cuatro hombres, dos mujeres, y mi mamá era la más pequeña. La chiquita. Era la chiquita de los Aguilar. O sea que la música por todos lados la trae esta mujer. Sí, afortunadamente la heredamos, somos muy afortunados. Salías del templo un día, lloronas, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, lloronas, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, guipil, llevabas lloronas, que la virgen te creí. ¿Qué voz tienes, Guadalupe? ¿Qué manera de cantar la llorona? Ay, gracias. Mira, se me quebró la voz de emoción, la verdad, que es una canción que me emociona muchísimo. Y hay algo muy especial en mi versión, que yo quería, no me sentía en paz, si no le metía algo en zapoteco. Me olvidé de preguntarte, porque empieza así. Empieza, empieza en la introducción de la canción, hay una voz femenina que está recitando un poema que yo escribí. Le escribí a ella para que lo grabara en zapoteco. Yo quise, intenté hacerlo en Aguac, no pude. Y luego yo dije, la canción es oaxaqueña, entonces yo quiero que tenga algo en zapoteco, que es la lengua de allá. Y por fin localicé a esta chica, Yunitza, Yunitza Vásquez Vásquez, que es quien narra, bueno, lee el pequeño poema en zapoteco, en la introducción. Y la bailarina, quiero darle un crédito a esa hermosa bailarina, que es Andrea Jaime, del Ballet Folclórico de México. Les quería dar su crédito. No, por supuesto, me encanta que no te olvides de nadie de los que forman parte. No, no, y la producción musical, Adrián Ramírez, también, el director del video, Erick Peña, o sea... Y el vestuario, ya que estamos en todo. El vestuario, el vestuario divino es de Armando Mafú y de Carlos Pineda. ¡Guau! No posa nada, anda encuerada a la mujer. Ah, no, y un accesorio de Daniel Espinosa, o sea... Ay, pobrecita, no tiene cómo vestirse la criatura. Ah, bueno, pues hay que darle dignidad a la canción. Ah, claro, y puro fregón. Puro fregón, como tú dices. ¡Me encanta! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!